Espérate, yo más o menos me sé, espérate, ¿dónde qué es? ¿Estás grabando ya? ¡Sí, está grabando ya! ¡Ya, sí! ¡Claro! ¡Súper, súper! Tenemos póster aquí de Yarisda, increíble, o sea, no me saben ni las palabras. ¿Sí? ¿Te la firmó? ¿Para ti? Ah, espérate, falta el mío. Ah, disculpe, disculpe. Pero qué serio. No, yo estoy atento, o sea, para... Te escribe, por favor. Yo ya lo tengo, si queréis tener uno así y queréis contactarlo, nosotros ya sabéis. Poneros en contacto y vamos a hacerlo en todas las ciudades. Sergio Fernández y Yaris Nayala, nunca te desporvencido y vamos a por más. ¡Chao!